Vamos a empezar el año con una dronita Al primo Jano Al Jano Germain ¿Pero qué está haciendo ese señor? Hola, soy Karina Y yo Gustavo, y hoy tenéis la única ¡Feliz Año Nuevo! Y se fue el 2008 Sí, se fue Pero llega el 2009 Y con esto vienen muchísimas cábalas Que suele hacer la gente en la medianoche Yo por ejemplo, como 12 uvas en la medianoche Y pido un deseo por cada uva Ah, comidas En cambio yo, que me gusta viajar Agarro mi maleta y me doy una vuelta Corriendo por la manzana Pero nunca regreso Mejor Bueno, y así hay muchas cábalas Que se pueden hacer en la medianoche Como la de los billetes en la mano Las prendas íntimas rojas o amarillas O infinitas las que se te ocurran Pero todos los gustos Y así recibir el Año Nuevo como Dios manda Las cábalas no son lo único que te ayudan a conseguir lo que quieres ¿Qué no? ¿Y qué otras cosas hay? Por ejemplo, yo leí del país sobre los tips que te ayudan En Inglaterra hay uno bastante interesante Que es el de la voz alta Que consiste en declarar las cosas que quieres O las cuales quieres mejorar en voz alta Y es más, hasta las cometas con tu entorno Y la misma presión de grupo te ayuda a obtenerlo Pero eso no es formular deseos Que nada funcionará No sé, por ejemplo yo iba a pedir un Audi Titi A ver ¡Mi Audi! Cada persona debe comerse las uvas antes de las 12 de la noche Si es posible, una por campanada Y pedir un deseo distinto en cada bocado Nada Usar ropa interior amarilla No es raro ver las prendas de ropa interior amarilla En los comercios de la ciudad Y en los vendedores informales Hay quienes para garantizar la disposición monetaria Reciben el año con un manojo de billetes entre sus manos Gustavo, ¿tú sabes cuándo termina el año? Claro, el 31 de diciembre Recordando que el 2008 duró un segundo más Pero estás equivocado Porque yo he leído en el diario Viajero Que existen más de una fecha para terminar un año Depende de la cultura y ciudad Por ejemplo, acá en el Perú tenemos el Inti Rain Que se celebra el 24 de junio O si no, está el Azor Que es la fiesta del año nuevo tibetana Que se celebra entre enero y marzo Y además, no te olvides El año nuevo islámico Que es el primero de Mujarram Es decir, entre finales de enero Y comienzos de febrero Y así como estos, muchos más Además del año nuevo chino Y el año nuevo judío Claro, ahí tienes Hay que informarse Se acabó el 2008 Quedan muchas anécdotas Muchos recuerdos Muchos bloopers Y sobre todo sabemos Que el 2009 será un mejor Claro que sí Y a nosotros no nos queda más Que hacerles un feliz año nuevo a todos Telurica regresa mañana Mientras tanto Puedes seguir revisando Y agregando videos A nuestros canales de telurica.com Y no te olvides Sigue blogueando ¡Salud! ¡Buenos años!